El garantizar el cuidado y prevención de la salud de nuestra ciudadanía ha sido uno de los trabajos en los que hemos emprendido. A través de las gestiones realizadas por parte de la primera autoridad del Cantón, hemos realizado jornadas médicas gratuitas de la mano del Ministerio de Salud Pública en diferentes partes del Cantón, llegando con atención médica a pacientes prioritarios y vulnerables con la estrategia de médico en el barrio. En esta ocasión visitamos a nuestros hermanos en el sector San Antonio. Estamos colaborando en estas atenciones en este barrio, vamos a salir a otros sectores también en los próximos días, pero nos estamos brindando atención básicamente preventiva y si es que hay morbilidad, pues se están acercando sobre todo niños con infecciones respiratorias y algún paciente crónico que necesite medicina para su diabetes e hipertensión, también le estamos dando recetas. Tenemos también una licenciada para que se encargue de las vacunas, está con un termo y está casa por casa viendo en este sector si hay algún niño con algún retraso en las vacunas, si le está colocando. Invito a la ciudadanía, pues sobre todo a las personas que poco pueden acudir al centro de salud para que se acerquen a la unidad móvil cuando la vean en su sector, para brindarle la atención en la medida de nuestras posibilidades. Solicitud de exámenes y recetas para que retiren en el centro de salud. Quienes son beneficiados con estas jornadas agradecen la buena atención de las mismas, además de felicitar esta iniciativa de la primera autoridad y su preocupación por la salud de sus ciudadanos. Sí, decirles muchas gracias porque es que a veces no tenemos recursos para irnos al centro de salud y con la pandemia que está pasando tampoco no podemos ir. Muy agradecida por lo que nos vienen a atender aquí en el barrio, en la casa se puede decir. Gracias por todo. En los próximos días continuaremos llegando a sectores como La Vega, Mirador Alto y Carlos Isarluz Uriaga, para lo cual invitamos a nuestra comunidad que desee utilizar de estos servicios médicos, acercarse a la unidad médica móvil municipal y realizar sus chequeos. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.